¡Está bien! Te vas a hablar de la pata chupín Ahí vas a ver Pata ahí cuando... Eh, mira, hoy lo es malo ¡Ya no fue! Mira que tengo la mano, la quita en el otro el cel Te voy a decir como en agua Mira que no soy yo, mira Aquí todavía vengo el Black&Berry ¡Ey! ¡Ey! ¡Donde el país es arriba arriba! ¡Toy ma, debe estar haciendo el buroto! ¡Para su intro! Yo no hago así de... Mira, vamos a jugar si, mano Si hombre, vamos a jugar Toma Cristiano, subite como Cristiano Si me pongo así Yo te aguanto, amigo ¡Ey! ¡Yo no soy! ¡Ay, carbonero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ayy! ¡Ay! ¡Ay! Mira que no soy yo, aquí estoy grabando Aquí estoy grabando toda la jugada ¡Así te va a subir, carbonero! Te agarras de ese cablecito ahí ¡Venga, voy! El cablecito con esos boxers yordachs no son los que te dan el poder yordachs dale que no desafa ya ahí va si no lo que estaba no te va a dar vení le dice yo primero el pobre señor le da el hoyo profundo rescate al carbonero parte 2 en 3d y 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